Hola, yo soy Fernando. Y yo soy Valentina, y somos Literatura en Pantuflas. Hoy vamos a estar con... No, no voy a hacer pausa esta vez, no. Hoy vamos a estar con Jesús Malverde. Sí, escuchate. Jesús Malverde. Jesús Malverde. El bandido generoso. O, como lo llamamos nosotros, el Robin Hood mexicano. Como toda leyenda, hay cosas que son verdad y cosas que no sabemos o que no son verdades. Así que, ¿viste? Jesús Malverde, que ya vamos a entrar en el tema del nombre, si realmente se llamó Jesús Malverde, habría nacido el 24 de diciembre de 1870 en Sinaloa, México. Fijate los dos primeros datos que tomamos. Su nombre es Jesús y nació el 24 de diciembre. Él se dedicó a robar, o sea, fue más conocido por robar, como dijo Valen, el bandido generoso. Era un salteador de caminos que decía que robaba para ayudar a su pueblo. Decía, yo robo en nombre de Dios para ayudar a mi pueblo. Él robaba en los altos de Culiacán, también en Sinaloa, México. Yo me pregunto, ¿por qué roba? Él le robaba a los ricos para repartir entre los pobres. Es como robarle a una mansión para una casita que son más pobres. Él, antes de dedicarse a robar, era albañil o ferrocarril, que es un empleado del tren. Y, además de ser un empleado honesto, lo que lo habría llevado a robar es lo que había sufrido de chico. Donde su familia, su mamá y su papá habrían sido empleados de los grandes terratenientes y millonarios de la época, ahí en Sinaloa o en Culiacán, que eran los Martínez Castro, los Tarazona, los Redó, los de la Rocha y los Fernández. Estos últimos, pero me estoy adelantando un poquito, los Fernández, son los que habían intercedido para que, con el gobernador y todas las familias millonarias, empezaran la persecución de Jesús Malverde. Ahora, resulta que ellos me preguntan, ¿Jesús Malverde era su verdadero nombre? Casi no lo hago la palabra. ¿Era su verdadero nombre Jesús Malverde? Bueno, me lo voy a contestar a mí misma. Jesús Malverde era Malverde porque robaba en el bosque. Y así, así le decían Malverde, ¿ven? Mal, porque robaba, Malde, robar y verde, porque se esconderían los árboles, quedan verdes. Malverde, Jesús Malverde. De hecho, hasta hay testigos que dicen que él robaba camuflado. Pero, con respecto al nombre, hay dos versiones, ¿sí? O podríamos decir tres. La más sencilla es la que contó Valen, totalmente de leyenda. Jesús Malverde, el bandido generoso. Después, la siguiente versión es que, esta es una de las que más adeptos tiene, que realmente existió una persona llamada Jesús Juárez Maso, ¿sí? Jesús Juárez Maso adoptó la personalidad de Jesús y su apodo Malverde. Después, hay una opción también bastante de leyenda, aunque hay registros, así dicen investigadores que hay registros, que el hijo natural de Guadalupe Malverde nació un 24 de diciembre, llamado y bautizado como Jesús Malverde. Si no, todo este tema de las similitudes con el relato bíblico de Jesús y María, recordemos que los mexicanos son un... Requeche. Y de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, aunque yo no soy mexicana, no soy argentina, pero tengo... Algunas veces me sale como un asentón mexicanito. Pero bueno, yo también soy creyente de la Virgen de Guadalupe. Tengo un rosario de la Virgen de Guadalupe. ¡Ay, qué bonito de llorar! Y como toda... Más leyenda, bueno, como toda leyenda, si no termina re mal, no es una leyenda, mi cosa, así que tiene que terminar mal. Jesús Malverde. Como te habíamos dicho, los ricos, los millonarios, los terratenientes de la época, intercedieron ante el gobierno mexicano para que persiga Malverde y a cargo del general Francisco Cañedo se inició una persecución feroz hasta que en una persecución fue herido de bala. Malverde escapó y sobrevivió todo lo que pudo, pero cuando estamos hablando de apenas principios del siglo XX, pero cuando ya vio que llegaba su hora, le pidió a uno de sus más grandes amigos que antes de morir lo entregue a la policía, hacía y cobraba la recompensa y la repartía, era el último acto generoso que él hacía, repartiéndola con todo el pueblo, con la gente pobre del lugar para darle un poco más de bienestar. Y como van a estar le contra lloviendo, escuchen, escuchen, escuchen. ¿Y cómo es que...? ¿Cómo es que se transformó en... una leyenda? Acá dice cómo es que se transformó, pero está claro que... cómo es que se transformó en una leyenda. Bueno, en leyenda un poco se transformó por todo lo que contamos, pero es venerado hoy en día en México y en muchos lugares de América porque, según dicen, allá por los 60, uno de los primeros grandes jefes capos narco de México, Julio Escalante, enojado con su hijo Raimundo porque estaba haciendo negocios a sus espaldas, contrató unos sicarios para matar a su propio hijo, a Raimundo. ¿Qué hicieron? Lo subieron a un avión y cuando estaban en vuelo lo tiraron a Raimundo. Lo tiraron, ¿sí? Y dicen, el propio Raimundo Escalante, que él cuando iba... ¿Qué fue lo primero que se le ocurrió? Encomendarse y pedirle a Jesús Malverde. Y Raimundo sobrevivió. ¿Sí? Le pidió... sobrevivió a una caída de un avión. Eso es lo que cuenta el propio Raimundo, que es el que financió y construyó en oro a Jesús Malverde la capilla que se levanta hoy en día en Sinaloa y que es tan venerada y visitada por los mexicanos. ¡Wow! Y para hacerte feliz, un dato de color. Con tantas tragedias, tenemos que hacer un dato de color. ¿Vos sabías por qué hay tanta seguridad en Estados Unidos? Aparece una estatua de Jesús Malverde en un juicio muy importante. De la nada. Así, miren. Así. Por ejemplo, no ven nada. Acá vieron algo. Así. Valentina se refiere a la Corte Federal de Brooklyn cuando estaba siendo enjuiciado el Chapo Guzmán. Bueno, si nadie entiende, y fue noticia en todos los medios norteamericanos, cómo apareció una imagen de Jesús Malverde, que según dicen todos los narcotraficantes, o la mayoría de ellos, y en especial el Chapo Guzmán, es devoto de él. Por eso, te contamos un montón de cosas, y si vos buscás, se va a encontrar como que Jesús Malverde es el santo de los narcos. Bueno, es una derivación, quizá una pobre derivación, por esto de Raimundo y su padre Julio Escalante, y el Chapo Guzmán, que lo llevó a todos los medios de prensa en Estados Unidos, por su juicio. Pero tené en cuenta la primera parte de la leyenda que él robaba para repartir entre los pobres. Yo creo que como que Jesús Malverde dijo, todo lo que hacen cosas mal, dice, si sos devoto de mí, te salvo toda la vida. Te caes de un avión, pedís por mí, o sos devoto de mí, te salvo. Chicos, este es el final. Y te quiero contar que hubo un montón de producción. Y bueno, espero que te hayas entretenido, y que hayas llegado hasta el final. Y suscríbete, suscríbete, dale like, dale like, suscríbete, dale like, y compártelo con conocidos amigos o tu enemigo. Suscríbete, dale like, compártelo, síguenos en Instagram y Facebook, y... Si querés, seguínos para más videos como estos, comentalos, si te contamos de Gauchito Healy cuando lo fuimos a visitar. Sí. Y prepárate la semana que viene para... Halloween. Halloween. ¡Bua! Halloween. ¡Túrra! ¡Halo! ¡Halo!